La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo en mi vida La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo La tengo, la tengo